señores las extremas les responden a celine méndez las chicas extremas les respondieron a la comunicadora celine méndez luego de estar remeter con las extremas por su forma de vestir en televisión escuchemos sus declaraciones rené muchas veces se quejó de que en telemicro las chicas utilizaban poca ropa y que eso no era muy bueno o no era bueno para un ejemplo para las niñas y para la juventud y sigue teniendo ese problema telemicro porque tal vez uno no tiene la oportunidad de ver el canal el día entero pero por las redes sociales uno ve los cortes o el canal de youtube entonces tenemos que ser coherente porque usted no puede decir un día una cosa y decir otro está eso está muchas veces como en los puestos políticos que hay gente y empresarios que tal vez dicen una cosa o alguien de otro partido y lo contratan y lo llevan a ese puesto tengo varios amiguitos ahora que se pasaron la vida entera diciendo una cosa una cosa una cosa lo ponen en ese puesto y no han hecho nada entonces tenemos que ser coherentes en la vida saber una mujer hablar de otra mujer en vez de resaltar el esfuerzo es muy feo que nosotras estemos tachando y de repente como viviendo como algo feo y negativo el cuerpo de una mujer lo que vamos a poner el dedo en quizá hasta crear un conflicto o decir algo negativo donde no existe eso me parece todavía más triste me molesta me incomoda me quilla en buen dominicano el hecho de que primero nosotras las mujeres de la televisión se refieran a nosotras como esas mujeres como que somos de otro planeta aquella palabra con sé aquella palabra con sé no sólo están en la televisión están en muchas oficinas también por ahí con una camisa que le llega hasta el cuello ahora bien pueden buscar las fotos la pueden publicar a ver en qué momento nos hemos salido de la línea sexy pasando a lo vulgar esos comunicadores que han tomado este tema para denigrarnos y para atacarnos tienen una cola que le pisen de aquí a pekín cada mujer porque hablemos específicamente de las mujeres que se sienta cómoda con su cuerpo siempre y cuando no rayen la vulgaridad yo entiendo que lo que se coloque pues le vestirá el alma las personas que están en el mismo medio deben de irse al transpondo y no tan sólo que más en la cara de tener un poco más de empatía y conectar porque ustedes también guayaron su yuca y saben lo que cuesta para culminar el que puede puede el que no que aplauda mira en ese canal se ha dado el caso en muchos programas no estoy diciendo que el caso sea el programa que mencionaron sino en lo de comedia se ha visto mucho la vulgaridad y es cierto no puede en un canal donde lo ve la familia entera usted presentar mujeres de nueva no estoy diciendo que el programa que ya mencionó sino en demás programas donde está el flaco ese como daniel luciano se ve en la mujer como un poco de ropa y eso no no es agradable para la televisión donde lo ven niños ahora como ya dice que lo sexy que no salga de lo vulgar está permitido pero cuando usted viste una mujer vulgar en la televisión eso afecta a todo el televidente se tiene no sé si es para llamar la atención pero no se pueden poner bravas ahora si ya no están vistiendo vulgar deben pasar eso por alto a no pero un consejo le está dando saliendo una mujer de experiencia en la televisión para usted conectar no tiene que andar de nueva es lo que yo pienso en televisión no sé ahora está bien lo que queda más no digo que este sea el caso sino que estoy viendo que en todas de todos los programas de esa empresa se está viendo esto como de no en comedia ya no hacen reír si no es una vulgaridad y debemos controlar eso en televisión nacional porque la televisión la controlan los niños ahora y personas que no les gusta esto entonces deben aceptar los los consejos ahora está la defensiva cuando usted no tiene la razón es algo ridículo si usted y en y blanco que tiene mucha experiencia en televisión no está vistiendo así a caso me hizo a eso claro si a usted no la mencionaron no sé no se enganche en esa hora de la vulgaridad que son muy feos para una mujer lucir no tiene que andar de nueva déjele el secreto a televidente de cómo es su piel de que usted tiene por ahí que tanto se cubre tiene que motive hasta su esposo que no lo mío lo veo yo pues porque hay mucha casada ahí no eso bien ese tatuaje además lo visto yo no que lo vea el país entero déjele algo a la imaginación como será y ni blanco en los muslos como será en la espalda guau nunca se ha dejado ver el abdomen el abdomen como será entonces vamos a trabajar eso que no es por nada malo que tal vez el ine hizo el comentario pero que estas mujeres quieren andar ahora enseñando todos los ombligos se ve de aquí allá vamos vamos a educar un poquito más en mi opinión si no sabía de ese programa las extremas viene de las extremas son las que conducen extremos que yo creo que mujeres ya como jenny blanco y la otra flaca la vida sangre ya mujeres ya con su tiempo en esto tienen que manejarse en ese aspecto de la vestimenta y de los comentarios porque ya tienen y saben cómo son saben cómo se hace cómo se maneja la televisión y cómo se manejan los comentarios verdad y al parecer esta señora que le llamó la atención no sé hay que ver también porque hay mucha persona de esa índole así personas ya mayores desde aquella época que a veces exageran con la cosa en el caso de mera maicon miguel como como exagera la cosa me tiene hay que también ve el trasfondo de ese comentario o sea que la motivo hayas ese comentario y si una realidad de que esas mujeres salen salen mostrando todo yo de mi parte de mi punto de vista con ex como seguidor que soy de jenny blanco y esa mujer así entiendo que esa mujer se se manejan y entiendo que hay que ver realmente porque esta señora empezó a tildar la ella de que salen de nuda en la tele salen semidenuda en la televisión porque tengo que son mujeres ya de alta jerarquía y puede ser que ella quizá le quiso posee le quiso poner sopita a la información entiende tiene blanco que una tipa buena moza quizá verdad la cinturita le veía un chip y quizá no quiso ponerle sopita eso eso puede pasar hay una llamada y buena salud buena saludo buena saludo quiero opinar algo en cuanto a esto ya la edad de esa señorita que están ahí de esta jovencita no son tan joven para andar decir así y es lo que ustedes dicen dan una enseñanza a las niñas que programa porque una hora demasiado temprano creo que tienen que comunicar otra forma sobre esto porque no son tan joven con una mujer ya de una edad más o menos que no son niñas es todo muchas gracias a televidente que la su opinión de verdad es una luz en y blanco de usted tal discutiendo es discutiendo si no le luce pero anda que se le vea que se vea un bien no no ella tiene el paso para eso pero en lo vulgar si pero no la vulgar yo no la veo yo la veo normal porque no señalaron quién y qué anda bueno ya que hay muchas mujeres tú entiendes ella ella se line lo que dice es que se debe corregir y a esa hora del mediodía de que estén vistiendo de manera vulgar ella no señaló que fuera jenny blanco ni carolín aquí no ni nada parece que hay alguna nueva que quieren tú sabes han ido como de manera vulgar porque yo además no he visto hacer línea haciendo el comentario entonces debemos corregir esa la producción que son profesionales deben deben corregir que no salga lo vulgar lo sé si no nos llevan a lo burgar si por ejemplo no está ale ale masía que el asesor en asesoría de vestimenta y todo claro y el mismo jari se pueden entiende se pueden enseñar pueden enseñar bueno el asesoría del asesoría este estado ahora bueno